Mi nombre es Isabel Arias, pertenezco a la familia Mauricio Leal. El día de hoy vamos a realizar un maquillaje artístico. En esta temporada está en tendencia el maquillaje fantasía, entonces ya le vamos a mostrar lo que viene para ahora. El día de hoy llegó nuestra clienta buscando algo para Halloween, buscando tendencias y en este momento está la tendencia en maquillaje fantasía. Buscó colores, algo alusivo con eso. Para este maquillaje usamos diferentes tonos vibrantes, gemas y diferentes clases de pinceles para dar formas, para dar ángulo a todo el maquillaje. Como estamos haciendo una base en su piel al tono más o menos claro, luego de eso empezamos a colocar los colores primarios, que fueron el rosado y el azul. Después hicimos líneas haciendo un bosquejo del diseño que queríamos realizar. Claro está que iba con creatividad y nuestra clienta nos dio la oportunidad de que fuéramos creativos con eso. Entonces luego de eso pusimos gemas, estuvimos organizando su ojo. Y la parte de la frente, la nariz y la boca. ¡S pendant dos años! Luego de esto le pusimos pestañas a sus ojos para resaltar los ojos su boca plateada y finalizándole hicimos un peinado con dos colitas combinando como los tonos de la piel con su cabello Para retirar el maquillaje lo que hacemos es usar aceite aceite de almendras o cualquier aceite humectante que tengas en tu casa nos sirve para retirar nuestros residuos de maquillaje las gemas no se caen porque obviamente están adheridas con látex Espero les haya gustado nuestro maquillaje de fantasía recuerden que lo pueden adquirir acá a nuestra peluquería Mauricio Leal los esperamos chao